De inmediato vamos a... Seis de la mañana. Claro que sí, seis de la mañana, Ruperto. ¿Qué te parece si vamos a escuchar a Mariano Calvera? Porque pacientes oncológicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima están denunciando algo serio, demoras en la atención para realizar radioterapias. Mariano, buenos días. Los detalles, por favor. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Buen día, directo en directo, compañeros. Así es, son familiares de los pacientes oncológicos que actualmente se atienden en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Hemos hablado, por ejemplo, con doña Luisa Hurtado Barrenechea. Ella es hija de una paciente oncológica. Su madre, doña María Barrenechea, tiene 73 años. Ella tiene cáncer de mama y se atiende en esta institución. Lamentablemente, el último jueves 14 de marzo le programaron su primera radioterapia y demoró horas para poder ser atendida a pesar de que había acudido con antelación a este centro médico. No es el primer caso ni el único donde los pacientes que deben ir a hacerse radioterapia deben pasar largas horas en esta institución para poder ser atendidas. En el caso, por ejemplo, de la señora Barrenechea Paz, un adulto mayor de 73 años, ella pasó cerca de seis horas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para poder recibir esta radioterapia. Vamos a escuchar lo que nos cuenta su hija sobre la situación. Le han realizado la radioterapia a las 10 y 45 de la noche, lo que me parece un maltrato indignante a todos los pacientes oncológicos que se van a atender ahí al DINEN. Si bien es cierto, la cantidad de gente es bastante, pero el Estado debe tomar medidas urgentes para satisfacer esta necesidad de salud. No se puede maltratar a la gente así. Son personas, adultos mayores. Miren, en este caso, compañeros, por ejemplo, la señora acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas a las 5 y 30 de la tarde, una hora y media antes de su cita programada, que era a las 7 de la noche, pero recién cerca de las 11 de la noche recibió esta atención. Ellos están pidiendo, por favor, a las autoridades agilizar la atención a estos pacientes porque además, ya, a ver, de lo complicado que es poder acudir hasta este centro hospitalario, también deben esperar por muchas horas y esto es considerado por los familiares como un maltrato. Hacemos este llamado de atención. Repetimos, esto está ocurriendo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Mariano Calvera, por la información recurrente, ¿no? Los reclamos que tienen los pacientes y los familiares, sobre todo que pugnan por adecuada prestación de servicios de salud. Ahora corresponde a este llamado de atención, como bien refiere Mariano Calvera, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INE. Vamos ahora.